Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Primero a la Salud. Como todos los días, de martes a viernes a las 5 de la tarde, acompañando a todos ustedes, amables televidentes, para que conozcan sobre temas importantes para la salud integral de toda la familia. Nos acompaña hoy una invitada muy especial, vamos a conocerla, su nombre es Sandra Herrera, ella es psicóloga de la UNAD, démosle la bienvenida. Gracias Isabel por la participación en este programa el día de hoy, pues me alegra mucho estar aquí. Vale, sí señora, muchas gracias por acompañarnos. Sandra, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el amor como norma en la familia. ¿Por qué ese texto y por qué ese tema del amor como importancia para el núcleo familiar? Es necesario saber de que actualmente en las familias estamos predispuestas a estar en compañía de cada uno de los miembros y es importante de pronto saber de que estamos nosotros centrados en que el amor es el que vence cualquier obstáculo, el amor es el que oxigena, el amor es el que nos da pie para que la familia se mantenga unida. Entonces, la verdad es que yo pienso que es una norma en la familia porque de una u otra forma, sin amor, de pronto la familia no funciona de la misma manera. Entonces, siento que es uno de los baluartes más importantes que en pleno siglo XXI en las familias ha ido desapareciendo. Bueno, hay conceptos cerrados en las familias, por ejemplo, que replican algo que usaban nuestros antepasados como la letra con sangre entra, si lo castigo o le pego a aprender, pero ¿qué piensan ustedes desde su profesión y desde el acercamiento con las familias sobre esos procesos en familia? Bueno, por lo general las familias actuales manifiestan que todo tiempo pasado fue mejor y dicen que los psicólogos estamos tendientes como a empeorar la situación a nivel familiar, pero hay otras cosas que de pronto fortalecen a la familia y es cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la unión, cuando hablamos de la comunicación asertiva en cada uno de los miembros. Entonces, esto permite de pronto que ese tiempo pasado, que no fue malo, porque no es decir que fue malo, de pronto en estos tiempos de ahora es una generación nueva que nos estamos encontrando en pleno siglo XXI, donde los chicos piensan de manera diferente, donde sus gustos son otros, pero que de una u otra forma si no nos sintonizamos con esa nueva era, muy seguramente no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, ¿qué se busca en estos momentos? Que basado en el amor haya como esa conciliación, esos acuerdos, esa sintonía de poder llevar mejor las relaciones a nivel familiar. Claro que sí. ¿Qué papel juega la familia en la formación de los hijos, de los adolescentes? El papel es tan importante porque es la base. Nosotros estamos completamente convencidos que la formación netamente del ser humano no se hace en una institución educativa, no se hace en un contexto social como tal, se hace en la familia. Y si hay unas buenas bases, hablamos de buenas bases, nuevamente reiterando la base del amor, si hay unas buenas bases en el respeto, en todo lo que tiene que ver con los valores, si hay unas buenas bases en esa unión y en este proceso de comunicación que se necesita, pienso que ya lo que viene más adelante en el proceso de formación de un adolescente es por añadidura, simplemente es fortalecer lo que la familia hace en sus hogares. Bueno, Sumer, se trabaja en la Escuela Superior Cristo Rey. Escuela Normal Superior Cristo Rey. Escuela Normal Superior Cristo Rey, sí señora. ¿Qué dicen los chicos? Usted que ha tenido la oportunidad de escucharlos, de dialogar con ellos, ¿qué opinan ellos sobre sus padres? Si son escuchados, ¿qué falencias tienen? ¿Cómo mejorarlas? Bueno, el valor de la escucha. Siento que es una de las falencias que se perciben actualmente en los hogares, no únicamente de los estudiantes de la Escuela Normal, sino que a nivel general, porque vemos nosotros que si nos reunimos dentro del equipo de orientadores escolares de Barranca Bermeja, si nos reunimos a nivel del equipo de psicólogos, podemos evidenciar verdaderamente que la escucha está fallando y que antes de ser escuchados ya están siendo castigados los chicos. Entonces, pienso que cuando acuden a las orientaciones escolares de las instituciones educativas o a la parte de psicología, es porque precisamente los estudiantes están buscando ser escuchados, no simplemente para ser juzgados, cuestionados, rotulados por las cosas que ellos hacen, sino para comentar y desahogar aquello que al otro no le parece, que para ellos es normal, pero que para nosotros no lo es. Entonces, desafortunadamente, cada vez estamos escuchando más y en el caso mío, que no únicamente soy psicóloga, sino que soy mamá, pues llevo a ese plano, ¿no? De cómo se hace coherente mi trabajo con mi ambiente familiar, ¿sí? Y cómo verdaderamente podemos de verdad escuchar a nuestros hijos para poder tener una mejor relación. Una cosa es el amiguismo que se forma entre padres e hijos, que no debe ser porque siempre va a existir la norma dentro de la familia, y otra cosa es educar con una disciplina en el amor, que es muy diferente, ¿sí? Entonces, de pronto la invitación es a eso. Preocupante, de pronto, los chicos hoy en día cuando se acercan a nosotros a decir que no tienen una razón de vivir. Actualmente es bastante delicado eso, el saber que nos estamos enfrentando a la población adolescente pensando en el suicidio, ¿sí? Entonces eso, ¿por qué? Por una falta de escucha dentro de los hogares. Yo no estoy cuestionando acá el papel de papás y de mamás dentro del hogar. Yo lo que estoy de pronto queriendo decir es cómo fortalecemos esas reuniones y esos vínculos, ¿sí?, en la relación de la familia para que se fortalezca cada día esa misión de ser papá o de ser mamá. Nadie nos enseña a ser papás y mamás. Sí, eso decía, ¿no? No hay un libro, no hay un catálogo, no hay instrucciones donde uno puede decir voy a ser mamá, voy a ser papá, voy a leer esas instrucciones y seré posiblemente el mejor. Porque a veces uno se descacha en varias cosas. Yo soy mamá, por ejemplo, pero mi hija tiene solo 6 años. En su caso, ¿sus hijos cuántos años tienen? Una sola hija tiene 20. 20 años. Bueno, digamos que de 6 todavía los hijos son más cercanos a los papás y se les puede dialogar, pero cuando ya los hijos tienen 12, 14 años y tienen amistades, sus amistades tienen otra forma de percibir la vida, otros contextos sociales. ¿Qué hacer? Aparte de la escucha, ¿qué pueden hacer los papás para que sus hijos estén bien orientados en el amor? Bueno, hay algo clave y es, nos olvidamos que ese niño pequeñito crece, ¿cierto? Y siempre lo estamos viendo como niño y eso pues está de esa parte bien de los papás porque no quieren que sus hijos se vayan tan rápido del lado. Pero es mirar que nosotros queremos tener la comunicación con nuestros hijos cuando ya son adolescentes. Nos olvidamos que eso se tiene que cultivar desde la etapa de que el niño ya empieza a dar sus primeros pasitos, ¿cómo hago el acompañamiento de él y cómo estoy atento ahí frente a eso? Pero entonces llega una etapa de la vida en donde queremos soltar al niño o al chico porque ya es grande, entonces le damos ciertas responsabilidades y sí, lógicamente tienen que asumirla. Pero no es soltarlos completamente. Usted ya es responsable de sus tareas y vaya y haga lo que tiene que hacer, yo no tengo que estar pendiente de eso. Error. Es cuando yo tengo que mirar. Porque a medida que los chicos van creciendo van asumiendo no solamente los cambios físicos sino los cambios psicológicos, ¿cierto? Entonces se van viendo enfrentados a eso que llamamos la rebeldía en la etapa de la preadolescencia y adolescencia. Y entonces es cuando queremos de pronto como tomar un control en una forma abrupta, ¿cierto? Sobre los comportamientos que ellos empiezan a realizar sin tener en cuenta sus emociones, sus sentimientos, qué quieren, sus gustos, ¿sí? Sus intereses. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto. Hay algo que me parece curioso es en el caso también de las familias disfuncionales donde papá y mamá no viven juntos pero ambos tienen que tener una comunicación asertiva con respecto a sus hijos. Pero muchas veces la comunicación no es ni siquiera asertiva entre ellos dos por ser ya miembros separados de un hogar. ¿Cómo hacer? ¿Qué decirles a estas parejas o a estas personas cuando están tratando de conducir por buen camino a adolescentes, por ejemplo? Sí, yo sí quisiera decirles algo y es cuando formaron una pareja para que de esa pareja nacieran unos hijos, hay que pensar que esos hijos fueron traídos al mundo ya sea por amor, por casualidad, por accidente, porque en algunos momentos se escuchan ese tipo de expresiones. Entonces, es tener en cuenta que ante las familias disfuncionales y ante una separación lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que hubo una ruptura de parejas más no hubo una ruptura de papás con hijos, ¿cierto? Nunca, siempre encontramos en los ambientes, siempre encontramos una exesposa, un exesposo, pero ¿cuándo se ha visto que encontramos un ex hijo, una ex madre, un ex padre? Nunca, siempre va a haber un vínculo de sangre que fortalece y así no sea de sangre porque actualmente entre las adopciones lógicamente no es aquel que de pronto ha sido el progenitor, sino aquel, la persona que ha construido esa etapa de formación de los hijos. Entonces, hay que tener en cuenta a los papás que si decidieron por múltiples razones separarse, pues que eso no revierta sobre los hijos, sino que por el contrario, mire, he encontrado de verdad familias en donde los pares han sido separados y tienen una relación cordial que debería ser porque todo debe apuntar al proceso de formación de los hijos y que haya coherencia, porque incluso se forman incoherencias y ahí es cuando los hijos toman decisiones, ellos aprovechándose de las situaciones y logran de pronto manipular muchas cosas. Vale, perfecto. Entonces, vamos a una pausa comercial. Hoy el tema del día del amor es normal en la familia para que ustedes amables te levanten, continúen con nosotros. Si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer a través del WhatsApp. ¿Cuáles son las indicaciones? Ustedes nos dejan su nombre, nos dejan la pregunta muy puntual, no recibimos llamadas al aire y puede dejar su sugerencia también de algún tema que quiera ver en nuestro programa. Al número 318-527-3572. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. ¡Sala de belleza Prince! se brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Casa Muebles Galería. Para tocarlo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Bueno y continuamos con el tema del día. La doctora Sandra nos va a hablar un poco sobre si los padres le están dedicando tiempo a los hijos y si tienen algún interés en llevar una comunicación asertiva con ellos. Bueno, expresiones de los muchachos, mi papá es el papá dinero, mi papá es el papá proveedor, porque nos preocupamos más porque él tenga listo alimentación, vivienda, vestir, sí, pero hay otros ingredientes que eso es lo que nos estamos olvidando, entonces nos sometemos a altas horas de trabajo, llegamos muy tarde a la casa, muy cansados y cero comunicación con mis hijos. Entonces es necesario como empezar en esa sintonía, por más cansado que llegue, me pego un buen baño, respiro un poquito, me aparto un poquito de las cosas y las dificultades que tuve en el día o de las cosas agradables que le puedo contar a mis hijos, porque incluso en algunos momentos cuando le pregunto a los muchachos, ¿qué hace su papá? No sé, sé que trabaja en tal parte, pero no sé qué hace. Entonces es bastante como difícil encontrarse uno con el hecho de que hay un papá proveedor en la casa que suple muchas situaciones y muchas cosas y que de pronto sus hijos no tengan claridad de qué es lo que él hace. Es tan importante saber de que en la medida que usted cuente qué hace, en esa medida el chico cuenta cómo le fue en el colegio, qué hubo, ese toquecito de hombro, hola, ¿cómo estás? Esa rayita de cabecita que le está diciendo él, oye, te amo, eres importante para mí. Este tipo de cosas son las que fortalecen de pronto las relaciones y los vínculos afectivos, ¿cierto? Y efectivos porque la efectividad va a lidiar de la efectividad, ¿cierto? Si hay un amor allí y está siendo efectivo y está siendo cultivado, pues lógicamente hay acciones efectivas que se pueden evidenciar más adelante. Perfecto. Doctora, ¿cómo deben de marcar los padres las normas y los límites en el hogar? ¿Con los niños y con los adolescentes? Porque me imagino que es diferente por las edades. Sí, por las edades son diferentes, sin embargo, eso se debe hacer en consenso familiar, ¿cierto? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis correcciones? ¿Cuáles son mis estímulos? ¿cierto? Debe aparecer eso y si posible lo podemos pegar en un cartel grande en mi casa para poder llegar y si yo fallo en esto, ya yo sé qué tengo que hacer o si yo hago esto, ¿qué estímulo voy a recibir? Eso debe ser conciliado, pero sin embargo, es necesario, a pesar de que las responsabilidades para los niños de acuerdo a las edades deben ir acordes a las edades y perdón la redundancia, pero igual tampoco se puede sobrecargar aquel hijo mayor que está ahí y que tiene que ser responsable de aquel hijo menor y de lo que haga o deje de hacer. No, cada quien es responsable de eso y cada quien es corregido de acuerdo a las edades, pero cada quien en esa responsabilidad que asume debe hacerlo desde el punto de vista como no de la obligación, sino desde el punto de vista del gusto, ¿sí? Voy a hacer esto porque me gusta, porque voy a colaborar en casa, porque me siento placentero que mi mamá o mi papá lleguen y encuentren todo limpio, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo para oxigenar eso allí? ¿cierto? ¿Qué ingrediente necesito? Hablando de los ingredientes que necesita, doctora, hay algo que es preocupante. En pleno siglo XXI no podemos hablar de golpes, no podemos hablar de represiones, de castigos severos en los hijos, pero vemos cómo funcionaba, yo creería, de mejor manera los padres. Por ejemplo, mi mamá tiene 63 años de edad y ella es una mujer que probablemente nunca le faltó el respeto a su madre o a mi abuela, sin siquiera decirle no puedo. Y hoy día los hijos son rebeldes, toman malos caminos, los vicios, se ausentan de casa, hasta le pegan a sus papás. Entonces, ¿cómo hace un padre de familia, sabiendo que también la ley dice que está prohibido ese acercamiento físico que puede generar traumas también psicológicos en los chicos, ¿cómo puede hacer para que haya ese acercamiento y sea asertivo y efectivo? Bueno, yo parto de algo. Cuando ese bebé nace, nace con un cerebro completamente virgen. ¿Quién es el encargado o el encargado de moldearlo y estructurarlo? La familia. Papá, mamá, abuelos, quienes estén en el núcleo familiar, ¿cierto? ¿Por qué yo no cultivar en ese cerebro que está en proceso de formación todo lo que yo quiero, ¿cierto? Para que en un futuro se me vea revertido de eso. Yo creo que los que me están viendo, mis amigos, las personas que sean, mi hija, 20 años, nunca supo lo que fue un golpe, más si supo lo que era una corrección. ¿Por qué? Listo, todo tiempo ha pasado, mamá, si es que cuando yo disciplinaba con rejo, con tal cosa, los hijos eran más obedientes. Ojo, eran más obedientes por agrado. Por miedo. O por miedo, ¿cierto? Yo respetaba verdaderamente a mi papá o le tenía miedo a mi papá o a mi mamá, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entrar a revisar. Legalmente hay algunas cosas que legalmente son como de discutir, ¿cierto? Porque los chicos también en algunas oportunidades se aprovechan de ciertas situaciones para poder denunciar, tal cosa, hasta lo otro. Pero cuando uno verdaderamente se sienta con ellos, los aterrizan en muchas cosas y empieza... Por ejemplo, yo tengo algo, cuando pasan ese tipo de dificultades, yo llego y le digo, uy, ¿tú qué harías hoy si en este momento, pleno siglo XXI, llega Dios y te dice, toc, toc, toc? Hoy tienes 24 horas para disfrutar a tu mamá y a tu papá, porque después de esas 24 horas me van a ir a acompañar al cielo. Y ellos se quedan y empiezan. Lo primero que fluye de sus ojitos son unas lágrimas, porque en vez de... A pesar del conflicto que viven, no quieren que su papá y su mamá se vayan, ¿cierto? A pesar de que en algunos momentos van y le dicen, yo quisiera que ese viejo se muriera o esa vieja se muriera, ¿cierto? Pero a pesar de todo eso, no se aceptan que algún día puedan tener la ausencia de ellos, ¿sí? Pero es saber cómo logro canalizar eso, ¿cierto? Cómo asumo mi papel de papá y de mamá frente a ese hecho de ser asertivo, que a todos nos da rabia, que todos explotamos para cosas, claro que eso sea, pero hasta qué punto de pronto asumo un poquito ese control, ¿cierto? De esa emoción y sentimiento. ¿Cuántas veces decimos de pronto, uy, es que él es igualito a su papá, o ella es igualita a su mamá, o viceversa, heredó lo del papá a la mamá, porque nosotros somos el ejemplo. Ellos aprenden de lo que nosotros le estamos dando. Sí, una vez me dijeron que mi hija era el reflejo mío, su hija es el reflejo de su papá, del papá de ella. Y es muy cierto, nosotros estamos condicionados a un ejemplo, a un ejemplo a seguir y por eso debemos ser modelos en casa. Entonces, amables televidentes, vamos a una segunda pausa comercial. No se muevan, ya regresamos con el tema del día. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo ahí en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti Te quieres más Enlace Televisión Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso Bueno y antes de continuar con el tema del día Un agradecimiento muy especial a Adriana Hernández Ustedes van a encontrar en pantalla en este momento La dirección y los datos Para que puedan ubicarlos y vestir de la mejor manera En Barranca Bermeja Ahí podemos observar la dirección Ustedes ya lo saben El mejor estilo en Adriana Hernández Barranca Bermeja Doctora, un reto grande que tienen los padres en casa ¿No? Pero ¿Cómo lo pueden superar? Bueno, yo Digamos que como pildoritas ¿Cierto? Podríamos decir Los chicos Son Son como Como esa esponjita Que cuando uno llena de jabón O de agua y se recibe Y empieza a succionar Y queda llenita Así son nuestros hijos ¿Cuánto le damos nosotros a nuestros hijos Para poder recoger lo que sembramos? Encontramos en ese momento Padres o muy permisivos O padres muy violentos y agresivos ¿Sí? En la línea media Es lo que nosotros hoy traemos aquí al programa En el amor ¿Cierto? O desinteresados ¿Cierto? O no me interesa lo que pase con él ¿Cierto? Entonces en este momento traemos como en esa línea media ¿Cuánto podemos darle a nuestros hijos? Pero ¿Cuánto podemos apretar de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros suministrarles a ellos? Pero ¿Cómo se ganan eso que les estamos proporcionando? ¿Sí? Sin necesidad de que se vean Con un gran esfuerzo para lograr lo que tienen Porque tienen una responsabilidad del estudio Pero es de pronto encontrar el punto de equilibrio Para poder llegar y darle a nuestros hijos Lo que ellos necesitan Basados en el amor En el respeto En cómo me gano yo ciertas situaciones Ciertos permisos Ser un vigía de mis hijos No absorberlos de una manera en que ellos no se puedan mover Pero sí estar pendiente de quiénes son mis amigos Quiénes son los amigos de ellos Mirar desde el punto de vista Con quién estoy chateando ¿Cierto? Ese chat es malo Ese programa es malo Obsérvelo Intégrese con él Esa música no me gusta Escúchela Y encuéntrela Y permítale que le dé una explicación ¿Cierto? ¿Qué música escuchas? ¿Por qué escuchas esa música? ¿Qué es lo que más te gusta de esa música? ¿Cierto? Porque si a nosotros nos gustaba El vallenato, el roxito, no sé qué tal cosa Bueno, ¿por qué nos gustaba eso? ¿Cierto? Entonces, pero nunca nos preguntan Nunca le preguntan el por qué Simplemente no me gusta y pare de contar Y usted tiene que hacer lo que yo quiero O lo que yo le estoy diciendo Porque yo soy su papá Porque yo soy su mamá Pero ¿a qué hora nos metemos nosotros en el mundo de ellos? Antes de juzgar y antes de criticar ¿Cierto? Es como mirar que si yo, como dice, si Mahoma no va a la montaña La montaña tiene que ir a Mahoma O sea, ¿cómo me uno yo ahí? ¿Cierto? Antes de pronto decir algo que no conozco Sí, señora Nosotros hablábamos preparando el tema del día sobre la espiritualidad Y considero también que es importante Ojo, estamos hablando de la espiritualidad más no de la religión ¿Qué papel juega la espiritualidad en la familia? Bueno, cada quien tiene derecho a creer en algo ¿Cierto? En el caso, digamos, bueno, mío Que creo en Dios ¿Cierto? ¿Cómo yo empiezo a generar de pronto Esa creencia en Dios? ¿Bajo qué principios? ¿Sí? Bajo el temor Bajo el amor ¿Cierto? Que debe ser lo esencial Porque Dios no castiga Este es el ciclo de la vida La vida Tú recibes en la vida Y es un boomerang Lo que tú recibes es lo que tú has Concer Lo que es a todo regado Entonces es eso ¿Cómo nosotros empezamos a generar en el ser humano Esa espiritualidad Que es como ese Como esa aura interna Como ese sentimiento interno Sobre algo en que yo creo ¿Cierto? Y que en algunos momentos Para alguien puede ser los ángeles Para otras personas puede ser El aspecto X o Y No entraría aquí a polemizar este tipo de cosas Porque ese no es el objetivo ¿Sí? Sino como desde esa espiritualidad Desde el sentir Desde el actuar Yo Hay una espiritualidad Que es la que dice ¿Cómo me hago mejor ser humano cada día? ¿Cierto? ¿Cómo de pronto yo Permito en ser honesto En decir algo Con la verdad? ¿Cómo considero yo que puedo ser honesto? En no coger aquello que no me corresponde ¿Cierto? Y eso hace parte de mi espiritualidad ¿Cierto? Cómo yo empiezo a generar algunas cosas En el cual puedo sentir como individuo Como ser humano Que le estoy sirviendo a la sociedad Y que estoy siendo útil a la sociedad Frente a eso que tengo yo ¿Cierto? De amor por Perfecto doctora Si yo le pido el significado de la palabra amor ¿Usted qué me dice? Uy Bueno Amor encierra tantas cosas Pero yo siento que Que amor es el epicentro De la paz Yo pienso que amor es el El epicentro de De todo ser humano El día que una persona no sienta amor No sé Siento que está vacío Que está hueco Porque mínimamente debe sentir Así no sienta amor por los seres Por los seres humanos Debe sentir amor por algo Entonces yo pienso que Que amor encierra Todo ese conjunto de características Que posee un ser humano Es como una energía transformadora ¿No? Definitivamente ¿Cierto? Vital ¿Cómo? A partir del amor ¿Cómo se transforman Contextos? ¿Cómo se transforman seres humanos? ¿Cómo se transforman espacios? ¿Cómo se transforma la espiritualidad? ¿Cierto? A partir del amor es todo Es un conjunto De una serie de ingredientes Que nos ayudan a nosotros A hacer cada día Mejores seres humanos Perfecto Estuvo con nosotros La doctora Sandra Luz Herrera Ustedes amables televidentes Muy amables por acompañarnos Un saludo muy especial Para todos aquellos Que nos acompañan A través de EnlaceTelevisión.com A través de Bucaramanga En Cúcuta En la señal de UNES Ayúdame ahí ¿Si es UNES? Listo Entonces ustedes amables televidentes No se pierdan Mañana y todos los días De martes a viernes A las 5 de la tarde Primero la salud Doctora muy amable Por acompañarnos Muchísimas gracias Por haberme invitado A este programa Acá le tengo un detallito De sala de belleza Prince Gracias Ya que le veo Las manitas bien arregladitas Nosotras como mujeres Bien vanidosas Siempre pendientes también De nuestro aspecto Y de nuestra asesoría En imagen Ahí en sala de belleza Prince Usted puede también Recibir la mejor asesoría Nos vemos mañana Muy amables por acompañarnos Muchas gracias ¡Suscríbete!